El último partido del año 2023 en el Vicente Trueba Nos visita Estia Menorca con tres jugadores con pasado CB Sí, un partido que creo que va a ser muy bonito para el espectador Un partido igualado ante un muy buen equipo Que tiene una plantilla con jugadores que han conjugado muy bien Jugadores veteranos con jugadores jóvenes con hambre y con ambición Y bueno, pues deseosos de que llegue el viernes De volver aquí al Vicente Trueba y de encontrarnos a toda la afición Para intentar hacer un buen partido a lo cesto A pesar de lo que pueda decir la clasificación que pone a Menorca en esa parte baja de la tabla Es un tanto engañoso, ¿no? Con el equipo que tiene conjugado Bueno, es un equipo que viene de ascender brillantemente de Leplata a Leboro Que cuentan con un bloque de jugadores que el año pasado consiguieron el ascenso Que se han reforzado con jugadores con experiencia, con calidad Y que creo que ahora con la llegada de Oliver Stevi les va a dar todavía un mayor poso y experiencia en el juego interior Y estoy seguro que Menorca va a ir para arriba Y que nosotros vamos a tener que hacer nuestro mejor partido para conseguir una victoria Que a nosotros aquí en el Vicente Trueba tenemos que hacernos fuertes Intentar ser lo más regulares posibles durante los 40 minutos Y brindar una victoria nueva aquí en casa para irnos a las fiestas con un buen sabor de boca Uno de sus jugadores que también llama la atención es Víctor Arteaga Sí, bueno, creo que tanto Víctor Arteaga como Oliver Stevi Como en la posición de base Clevin Hanna Son jugadores que tienen muchos partidos a sus espaldas Y que para nosotros va a ser un lujo el poder enfrentarnos a ellos Y intentar ponerle las cosas difíciles y que no hagan su mejor partido Para este viernes el Grupo Leal Cantabria ha preparado una gran fiesta en el Vicente Trueba Con muchas actividades y sobre todo mucha diversión Sí, bueno, nosotros tenemos que estar centrados en nuestro trabajo En llevar el plan de partido lo mejor que podamos Saber que la afición de Torrelavega no va a fallar Que aquí es un lujo el poder jugar en este pabellón y ante esta afición Y a intentar que la gente se divierta, que disfrute del baloncesto Y luego que fuera de la pista estoy seguro que el club ha hecho el mayor esfuerzo Para que la gente pase una buena noche de viernes 22 Y con muchísimas ganas de que llegue el partido Y luego que la gente se divierta Y luego que la gente se divierta